Sala de parejas Bienvenidos, ahora recibamos a la doctora Ana María Polo Ella quedó viuda, ahora el mejor amigo de su difunto esposo la invita a salir Que pasen los litigantes Este es el demandante, Humberto Pérez Quien le exige a la demandada que acepte tener una relación con él Esta es la demandada, María del Carmen Ruiz Quien aduce que jamás podrá tener una relación con el mejor amigo de su difunto esposo Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de parejas ¿Cómo están? Bien Bien Humberto, usted es el demandante en este caso Explíqueme las alegaciones y lo que exige usted Yo vengo a demandar, la quiero demandar porque quiero a la vez demandarla que me ayude usted Porque ella tiene un problema y yo quiero sacarla del problema que tiene, está sufriendo ella Entonces usted la está demandando a ella porque la quiere ayudar y ella no acepta su ayuda Exactamente Qué buena demanda Qué buena, sí es cierto Pero ella no la entiende A ver, explíqueme Yo quiero sacarla del trauma que tiene ella, que ella se le murió a su esposo Sí Y como que su esposo era mi amigo, ella vive el recelo y la pena de los amigos, de la familia Y yo en realidad soy un hombre bueno y yo estoy enamorado de ella Pero ella no quiere entenderlo Usted era el mejor amigo del esposo de ella Sí ¿Y usted estaba enamorado de ella antes de la muerte de su amigo o pasó después de la muerte de su amiga? No, después de la muerte, siempre lo respeté Eso es lo que da a comentar él Yo siempre lo respeté Él siempre me respetó según él Mientras que ya tuvo su esposo yo jamás la respeté siempre Siempre la respetó señora Él siempre a mí me respetó Pero yo siempre, como persona mayor así, le miraba en la mirada de él Que no era una mirada sincera Y él es un sinvergüenza ¿Pero por qué no es una mirada sincera? Porque sí, porque mire, él es un sinvergüenza Porque él tenía 20 años de ser amiga de mi esposo El tiempo que yo tenía de casada con mi esposo Mi esposo hace solamente 8 meses que se murió Y entonces, él se quedó en la calle sin tener nada Y mi esposo con su buen corazón lo llevó a la casa Le dio un cuarto, le dio comida, le dio todo Yo le lavo, yo le plancho, yo le cocino Y ahora que mi esposo se muere Él me está invitando a salir Me está invitando aquí, me está invitando allá Y eso es una cosa que no es correcta, en primera En segunda, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirá la familia de mi esposo? ¿Qué dirán mis hijos? Que este hombre es un sinvergüenza Que después que le hemos dado toda la ayuda que le hemos dado Hoy me está invitando a salir ¿Pero qué tiene de malo? Porque dice que está enamorado de mí ¿Y qué tiene de malo? Bueno, enamoraste de otra ¿Y él la respeta a usted en la casa? No, no, él siempre la ha respetado Él siempre me ha respetado Siempre la ha respetado Pero eso es un punto importante Sí, sí Que tenemos que reconocer Sí, doctora, pero mire Usted puede vivir seguro Que si hoy vinimos aquí a esta corte Si él me falta el respeto Volvemos a esta corte Porque yo le rompo Pero mi amor, si yo nunca te falta el respeto Siempre te he tratado bien No, no, no A mí no me digas mi amor ni me toques A mí no me toques ¿Nunca te ha tratado mal? Que tú no tienes que tocarme a mí ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú piensas que tu esposo del cielo Quizás está diciendo Oh, esto está feo? Mire, mire, doctora A ver si usted me entiende A ver Supongamos Que mi esposo tuviera, por ejemplo Dos o tres años de muerto Y yo estuviera todavía en mi casa sola Y él se enamorara de mí Yo podía decir Bueno, este Yo estoy sola ¿Pero qué importa tres años, ocho meses? Es lo mismo Soy una vieja ya Voy a tratar De hacer la vida para vivir Para tener una compañía Y no estar sola Porque es muy difícil Exacto, para hacer una compañía Pero, oígame Con ocho meses Ah, bueno, espérate Humberto Humberto, espérate Espérate que a la fuerza La cosa no es rica Es mala Entonces, parte del problema Aquí, María del Carmen Es que todavía en tu corazón La muerte de tu esposa Está muy reciente Exactamente Está muy reciente Porque yo, bueno No podemos decir No, no me voy a casar más Nunca No, claro Uno no puede Exactamente Escupir para arriba Como dicen, ¿no? Exacto Yo no puedo Yo respeto los sentimientos Que ella dice Que ella siente Su esposo Pero que Es que no entiende Que se está poniendo Fustrada No quiere salir Y yo le ofrezco Lo bueno Lo mejor Porque es un hombre Que trabaja Y no tiene falta de respeto Siempre le he tratado De hacerle bien Y para sacarla Ya está joven todavía Y me cae bien Claro Me invitó para un viaje Vamos a ver un viaje Y usted no Que saqué los pasajes Y todo Y dos camerillos Uno para ti Y uno para mí Para que vea que estoy respetando Ah, una parte Y otra parte Exacto Pero me lo perderá él Porque él ¿Con quién contó él? Él contó con alguien Contaría con los muertos Del cielo O de la tierra Porque conmigo Él no contó Para sacar eso Pero bueno Vamos a decir Que quería verte Una sorpresa No, ¿qué sorpresa? Mira, mira Escucha María del Carmen Con respeto No te pongas tan cerrada Escúchame Escúchame El hombre a él Quizás quería darte Un aliciente Una sorpresa Porque sabes Que estás triste Que has tenido Una pérdida muy grande En tu vida Fíjate que buscó Dos camerinos Es un crucero Con respeto Porque tengo corazón Y sentimientos a ella Dos camerinos Uno para ti Uno para él Y yo estoy solo Y entonces fíjate Me dijiste ahorita ¿Qué van a pensar Mis amigos Mi familia Mis hijos Me parece que el que te quiere bien Quiere verte feliz Ay doctora Mire Usted sabe que uno Yo soy de Vaya Yo soy de Cuba Y en Cuba No se utiliza eso Y a mí ¿Qué no se utiliza? De ese Un muerto Que está caliente Pero no vio más Con la gente Ni con ese pensamiento No, no, no Ese muerto está caliente todavía Yo no puedo estar en eso Bien Mi moral Yo no la puedo tirar a la calle Ese fue mi primer novio Que yo tuve Mi único marido Yo no voy a venir ¿Por qué tiene de malo? Pero no quiero Pero eso es porque tú Te lo metes en la cabeza Hijo, mi hijo No quiero Los amigos Miren más que tú Vamos a tomar un receso Y cuando regresemos Vamos a examinar Y a profundizar Cuánto es un tiempo razonable Después que una persona muere Para uno Sentirse mejor Vamos a ver Después de la pausa Mire, quiere que le diga Que si él sigue Y persigue Y persigue La semana que viene Estaré aquí en la corte Porque le voy a dar un trastazo Que lo voy a dejar muerto Retornamos con Humberto Soy María del Carmen Que se les presenta esta situación María del Carmen Acaba de enviudar Hace ocho meses Del hombre A quien amó intensamente Durante toda la vida Fue su primer novio Su único esposo Ahora lo que ocurre Es que Humberto Siente una atracción Por María del Carmen Y quisiera tratar de entablar Un contacto más íntimo con ella Una amistad más Entrañable Con la posibilidad Pues qué sé yo De enamorarse Me imagino Como es todo natural en la vida Y María del Carmen dice No Mi marido todavía está tibio En la tumba Y yo no estoy lista Ni estoy preparada para esto Él la ha invitado A un viaje sorpresa En un crucero Donde compró Dos camarotes Apartes Dos cabinas Una para él Una para ella Una acción de respeto Hacia María del Carmen Y ella se siente Que simplemente Este no es el momento Ni ella está preparada Por las amistades Para hacerlo Que son las que la están embarcando Póngase usted en mi lugar Si usted le pasara un caso de eso Que tuviera cuatro hijos Ya Hijo Con Viejo ya ¿Qué haría usted? Tú tuviste la oportunidad No, mire ¿Qué? Tú tuviste No, no me pregunte Porque yo te digo la verdad Y no te va a gustar Tú tuviste oportunidad De hablar con tu esposo Antes de su muerte ¿Alguna vez Él y tú conversaron María del Carmen Si me muero antes que tú Tú todavía estás joven No quiero que te quedes sola Quiero que tengas un compañero Él nunca te habló así? Él siempre me dijo a mí ¿Qué? Si yo me muero primero De seguro yo te prometo Que yo no me caso más nunca Y yo le dije Yo hago lo mismo Yo no me caso más Porque nosotros nos enamoramos Desde niños Pero ¿Quién está hablando De matrimonio? Bueno Él te dijo Cuando yo me muera Quiero que te quedes sola Viuda Por el resto de tu vida Exacto Él te lo dijo Ay que egoísta era Doctora Doctora Permiso Ella siempre quiere a mí Porque me lo ha andado Así con sus amistades Lo que ella tiene pena Por sus hijos Eso es todo Ay mamá Lo que pasa a ella A mí me A mí me parece No, no, no A mí me parece Que tú Te estás buscando Ir a vivir a la calle Porque te voy a botar Para la calle No me interesa Porque yo sé que tú Te enamoras a mí Exacto Yo también te chico Lo sabes bien Pero tú eres Si la doctora Tus hijos te dicen Tus hijos te dicen Que mamá No salgas con nadie Que papá todavía está tibio Que egoístas son también Ellos no lo permiten Ellos no lo permiten ¿Tus hijos lo conocen a Humberto? Sí, sí Ellos se lo conocen Ellos se criaron junto con él ¿Y qué piensan de Humberto? No Ellos no piensan nada Ellos son Que no creen en nadie Ahora bien María del Carmen Yo me he puesto a pensar Tú debes de darle mucha mente A esta situación Porque hablas con esto Con mucha gente Con tus hijos Con tus amigas Sí No lo estás rechazando Yo lo converso Yo sí lo converso Y a veces ellos llegan Y yo estoy llorando Y ellos me dicen Mami ¿Qué se oye? Y yo Para estar con él Me entretengo mejor En el bingo jugando Mi cabeza ¿Y por qué no vas con él al bingo? Al bingo yo Para que la gente Me vea con él Pero que tiene que ver Tú eres una mujer Viuda Pero yo no quiero salir Con él a la calle ¿Para qué? Para que me lo echen de marido Pero ¿Qué pasa con el mundo? No va No va ¿Qué pasa con el mundo? Que uno no puede tener amistad No No va Bueno Es muy difícil Obligar a un ser humano A hacer algo Que ha aprendido A toda la vida A rechazar Ella es una persona Humberto Humberto Déjame conversar Mira que sacaron Un pasaje Ahora lo perdió Porque si no se lo devuelven Lo perdió su dinero Lo perdió todo Pero lo hice por tu bien De bobo De mentecato Vaya Yo fui el que trabajé Aquí la mentecata Me parece que eres tú Bueno ¿Sabes por qué? Porque estás perdiendo Una oportunidad A tener una amistad En tu vida Tengo trabajo Tengo dinero Una amistad Una amistad Que te va a sacar De la tristeza Una amistad Que es buena Que es sana Por el que dirán El que dirán Te paga la renta María del Carmen Exactamente No verdad El que dirán Te pagó el funeral De tu marido No Verdad que no El que dirán Te paga la comida Que te comes No lo creo Entonces Te estás limitando tú Por el que dirán De la gente Y no estás Aprovechando tu vida Mire doctora Quiere que le voy a decir Ya lo último Para terminar este problema A ver dígame Pregúntele a él Si desde que empezó Este jergorio De que que se yo Y de que se cuando Yo voy al supermercado Donde él trabaja Dejé de ir Dejé de ir hasta la tienda Esa que no compro yo allí Pero María del Carmen Me voy Me voy Pero María del Carmen Con tus propias acciones Para que no Pero estás levantando Porque me ven y van a decir Ahí está Tras del hombre No va María del Carmen La familia Estás levantando Espérate Humberto Estás levantando sospechas Donde no hay nada Que sospechar Exactamente Tú eres una mujer Viuda Hecha y derecha A ti Tú no le debes nada A nadie Nadie te debe nada A ti ¿Por qué te limitas? Porque la gente hable ¿Le hace caso a la familia? Porque él le ha comentado A sus amistades Yo estoy enamorado De ella No tú también Y hasta que yo No consiga Que ella me quiera No voy a parar Yo le voy a poner El catillo del príncipe Esto lo otro Y no va Porque yo le dije A él del primer momento Lo que está en alcance Tampoco así No quiero nada Punto Hasta que pasen Dos o tres años Yo sé que me voy a cansar Muy bien Ahora lo puedo asistir Vamos a decidir el caso Humberto Te concedo tu demanda Pero sigue como vas Respetuoso Cariñoso Siempre En todo momento Honorable Respetuoso Toda la vida Honorable Porque yo sé Que en el fondo María del Carmen Siente una gran simpatía Por ti Yo diría que hasta cariño Escúchame Yo espero que la familia De ella me esté viendo Cuando este programa Se presente Para que no sean egoístas Para que sepan Darle a su madre El valor que ella merece Porque ella es una buena persona Que no sean tan egoístas Y la dejen vivir Porque va a estar sola en la casa todavía Porque va a estar sola No tiene por qué estar sola Exactamente Sigue como vas Regresen Que quiero saber Cómo están ustedes Regresen Mire Quiere que le diga Que si él Sigue y persigue Y persigue La semana que viene Estaré aquí en la corte Porque le voy a dar un trastazo Que lo voy a dejar muerto Bueno Para que no me molete más Yo espero que no Y ya me lo quito de arriba Yo espero que no Él va a seguir decente Como siempre ha sido Y tú Poquito a poco Te vas a ir ablandando No Que se tiene que ir de mi casa Lo que quiero que usted me decida Y mi casa no lo quiero más No Esa no era la demanda Que estaba aquí Y aquí se trata nada más La demanda que se expone Te niego la tuya Y le concedo la de él Les deseo buena suerte Y que Dios Derrame sobre tu alma La comprensión que necesitas He dicho Caso cerrado